En la búsqueda del viaje De la vida siempre hay algo que me lleva a mi infancia querida La niña que fui con un corazón libre Que vivía en un cuento donde todo era posible En mi voz guardo una ilusión Un sueño que quiere volar y llegar a vos Busca un mundo nuevo donde florecer Ser una gota de luz Ser lo que quiero ser Música En tu tierna mirada Encontra la paz Que estaba en aquella niña Y que ya no está ¿Dónde quedó? ¿Dónde se fue? En un instante de magia De volver En mi voz Guardo una ilusión Un sueño que quiere volar Y llegar a vos Busca un mundo nuevo Donde florecer Ser una gota de luz Lo que quiero ser No, 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 no Lo que quiero ser Solo, no, no, no No, no No, no, no Gracias por ver el video.